Vamos a ver si ya tenemos nuevamente al diputado de regreso en el sistema. Diputado, ¿estás por ahí? Se cortó porque me entró una llamada. Es que me están ya convocando a esta otra reunión, pero terminemos. Estaría medio brusco así terminar con la interrupción. Pero me decías que tú mantienes una relación con Marcelo Ebrard a pesar de lo duro que ha sido. Bueno, yo no hablo con él desde la campaña. No volvimos a tener comunicación. Yo creo que él, pues sí, debe tener cierto recelo. Pero no es personal. O sea, yo no hice críticas sobre su persona, sino sobre la actitud política que había mantenido. Yo ahorita mismo, si yo digo, bueno, pues debe alzarle la mano formalmente, o sea, literalmente. A Claudia, si no lo hace, pues él sabrá, ¿no? Está en su derecho de hacer lo que crea conveniente. Pero creo que seguiría equivocándose. Yo mantengo toda la disposición porque he reconocido siempre en él a un compañero valioso, a un compañero destacado y a un compañero que aporta. Y si además se mantiene dentro del movimiento, pues yo no me voy a estar peleando. No estoy ni en esa condición ni en esa voluntad. Él, más bien, quien tiene que restablecer los caminos, las comunicaciones, los vínculos, los puentes, pues es él que los había desde mi punto de vista roto. No conmigo, sino con el movimiento en general. Yo no tengo, yo tengo la mayor voluntad. Oye, diputado, ya para cerrar una invitación que consideramos algunos inmoral, indebida, cuéntanos en la Cámara de Diputados hoy, te leía en redes sociales y me generó pues muchas reacciones. Sí, reclamé con mucha energía en la Junta de Coordinación Política. A ver, los grupos de amistad pues son para eso, para construir relaciones de amistad, de intercambio con los países del mundo. Israel es uno de ellos y quien preside el grupo de amistad pues está en su derecho de invitar al embajador. Es una situación habitual, pero en el contexto del genocidio que se está llevando en Palestina, casi 12 mil muertos, cerca de 5 mil de ellos niños, un número muy importante de mujeres, de personal médico, de personal de la ONU, de periodistas, más de medio centenar, casi 40 días de este genocidio permanente. Este es una provocación, una irresponsabilidad, un acto inaceptable. Y entonces hoy yo lo promoví que se ha invitado el embajador de Palestina por la Junta de Coordinación Política. Acción Nacional insistió pues que entonces también tiene que invitar a la embajadora de Israel. Bueno, pues va a venir una reunión difícil. Yo no pienso guardarme lo que siento en relación con el genocidio que se está desarrollando en la Franja de Gaza. Entonces el próximo, dentro de ocho días va a venir el embajador de Palestina, no sé si también la embajadora de Israel nuevamente, pero sí es lamentable que hoy se haya dado esa reunión en el contexto del genocidio. Yo reitero, los grupos de amistad para eso están, pero yo les decía inclusive que nosotros hemos actuado con prudencia cuando el conflicto Rusia-Ucrania invitaron a la embajadora de Ucrania, que también es muy arrogante, por decirlo suave, y no hicimos ningún pleito, a pesar de que era una evidente utilización política de la Cámara para el tema. Y cuando vino el embajador de Rusia para instalar el grupo de amistad México-Rusia, hicieron una protesta los compañeros, sobre todo el movimiento desahuciado, que han estado ahí apoyando la posición de Estados Unidos a través de Ucrania. Ahora esta vez yo les decía, oye, pues claro que podemos ir a increpar a la embajadora de Israel, pues es la casa del pueblo tampoco, o sea, pues no queremos hacer eso, pero es verdaderamente lamentable la invitación que se hizo. Entonces esta invitación al embajador de Palestina, a la Junta de Coordinación Política, pues va encaminado a dar un mensaje diferente al que se pretendió dar hoy con esta invitación. Reitero, a la que tiene derecho el grupo de amistad, pero es por lo menos imprudente el que lo hayan hecho. Pues diputado, te mando un abrazo y éxito y estamos al pendiente. Ojalá que mañana se pueda hacer otro en la... Mañana con calmita platicamos, con mucho gusto ahí agradezco la comprensión y salgo corriendo a dos reuniones, tres, tengo una ahorita, una a las cuatro que comparece el director CFE, Manuel Bartlett, a las cinco el Consejo Editorial y luego a las seis tengo la Comisión Política que encabeza Claudia Sheinbaum. Entonces se me apretaron horrible los compromisos hoy. ¡Córrele, córrele! ¡Órale! ¡Sale! ¡Abrazo!